Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli El día de hoy vamos a hacer una salsa Una salsa para nuestro desayuno, puede ser desayuno, comida o cena Una salsa de longaniza Miren, yo voy a hacer una salsa muy sencilla, molcajeteada Tengo un kilo de longaniza, pimienta, dos chiles jalapeños, una cebolla, un kilo de tomate, sal y ajo Nada más va a llevar eso Entonces vamos a la estufa para empezar a cocinar Este comadito es especial para tatemar nuestros ingredientes Vamos a poner, como va a ser molcajeteada Vamos a poner los tomates, miren que tomate está bonito Quiero que la salsa tenga suficiente, suficiente tomate Bueno, miren, aquí ya tengo mi cacerola donde voy a cocinar mi longaniza La longaniza es un kilo de longaniza Voy a poner un poco de aceite Aquí va a ser como unas 3 o 4 cucharadas de aceite Y miren, mis trozos de longaniza los quiero grandes No chiquitos, para que no se vayan a desbaratar Entonces, miren Más o menos así Aquí la voy a poner a freír Más o menos así Más o menos como de 5 centímetros ancho para que no se desbarate. Esta longaniza está cruda. Si estuviera ahumada, bueno, llevaría menos tiempo. Aquí vamos a esperar a que se sofría. También allá en nuestro comal vamos a poner media cebolla. Y vamos a esperar a que esto esté. Bueno, miren, vamos a voltearla. Ya se cocinó de un solo lado. Vamos a darle la vuelta para que se cocine del otro lado. Ya lo que tiene es grasita. Tenía un juguito, ahorita ya lo que tiene es grasita nada más. Hay que voltearla. Si revisan nuestro canal, también ya tenemos ahí dentro del canal longaniza y chorizo. Hechos de una manera casera. Huele bien rico esta longaniza. ¡Bien! Y ahora vemos en el video. Hay que dejar at� efe. ¡Bien! Nuestros tomatitos Hay que irles dando vueltita Ya saque los chiles Los chiles verdes Porque estos ya estaban Este tomate ya está Este otro tomate también ya está Vamos agarrar esta No nos quemamos Estos como están más grandes Les cuesta un poquito Vamos a trociarla Ya casi están todos los ingredientes Voy a poner una cucharada de ajo Ya vieron que es mucho tomate Y una cucharada de sal Entonces vamos a moler este ajo con la sal Para hacer una pastita Y que nos ayude a moler Vamos a empezar moliendo el chile Ya tiene que estar bien molido Aquí le vamos a dar un ratito Para moler Y también unos pedazos de cebolla Para que nos vayan ayudando Y la cebolla se deshace bien rápido Está bien patenada Entonces aquí vamos a empezar Con lo que es La cebolla Y los chiles Tengo el otro chile Y vamos a moler Para que tenga juguito Nuestro molcajete Vamos a empezar con un tomate Y ese juguito Nos va a ayudar A triturar Nuestro chile Y la cebolla Ahí vamos a darle Y a darle Hasta terminar Con esto Aquí tenemos más cebollita Y vamos a empezar A triturar Miren como vamos Nos ha costado tantito Porque todavía Aquí en la parte de abajo Tenemos chile Y está durillo Pero aquí Hemos estado haciendo brazo Vamos a ir sacando De a poquito Además lo que vean Que está bien molido Ya tienen pedazo De cebolla Para que tengamos espacio A ponerle Miren aquí todavía El chile A ponerle El de más tomate Ahorita le apague tantito A lo que es La longaniza Porque ya está Bien sofrita De todos los lados Pero no tenemos Todavía la sal Como es molcajeteada No importa Que todavía tenga Pedazos de chile Entero Ahorita en el Cocimiento Se terminan de cocinar Y si no Pues tenemos que La señale Y como mi molcajete Es tan chiquito Le vamos a ir sacando Salsita Esta salsita Del tomate Para que tengamos Espacio A moler Porque Si no No vemos Donde nos hace falta Y seguimos Muy bien De esta manera Vamos a terminar Toda nuestra salsa Del molcajete Todavía me faltan Dos tomatotes Que tengo allá En el comal Porque quiero Que sea suficiente Salsa Esta salsa Que me va a salir Que por eso Le puse mucho tomate La voy a ocupar Posteriormente Para hacer Unas picadas Por eso Es que Decidí Ponerle Mucho tomate Bueno Vamos a seguir Muy bien Bueno Mi longaniza Ya está Ya está Sofreídita Aquí tiene Un poquito De grasita Y así La quería Que no se Desbaratara Entonces Lo que vamos A hacer Es agregarle Esta salsa Molcajeteada Toda 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 Aquí la vamos A probar De sal Ya vieron Que al molerlo Yo les puse Sal Pero Como eran Muchos tomates Pues vamos A ver Si le hace Falta Sal Ahorita Le vamos A poner Una poquita De agua En lo que Enjuagamos Nuestro Molcajete Se la vamos A poner Y dejamos A que se sazone Completamente En la parte De atrás Miren Aquí ya tengo Mis frijolitos Calentando Y son Recién puestos De la olla Nada más Que yo Los separo Los separo Por días Para Tenerlos En el refrigerador Congelados Ya llega El día De comer Y los voy Sacando Para poner Una sola vez A la semana Y así Ahorrar Medas Bueno amigos Ya nos salió Nuestra salsa Le acabo De apagar Porque Se estaba Cocinando De más Los frijolitos Ya los tenemos Calientes Vamos a probar Bueno amigos Estamos listos Para probar Miren Esta Deliciosa Salsa Salsa De longaniza En Lo que es Una salsa Molcajeteada Vamos a probar Miren Tenemos Tenemos frijolitos De la olla Le vamos a poner Una cucharadita De frijolitos Para probarlos Y tengo Esta salsa Aquí Que La salsa De De longaniza Tiene chile Pero si alguien Necesita Un poquito De más Chile Extra Tengo Esta salsa Macha Que Les repito Siempre He tenido En casa Y siempre Está A la mano Es Chile Chipotle Frito Molido Con aceite Y Suficiente Ajo Después De que Lo muelen Lo fríen Un poquito Y lo dejan En su Refrigerador Y Les va a durar Por mucho Tiempo Porque Se muele Con aceite Entonces Eso Es un Tip Para que Ustedes Tengan Necesitan Hacer Una comida Rapidita Ah pues Ya tenemos Chidito Miren Aquí tenemos Nuestras Tortillitas Yo le voy a poner Una Pizca Chita Porque es Puro chile Fego Pica Mucho Pica Muchísimo Entonces Vamos a Agarrar Mejor La de los Frijoles Y Vamos a Ver Como Nos Salió Huele Huele Riquísimo Supongo Que así Debe de saber Riquísimo Vamos a Probar Miren Con Frijolitos Que sabor Que sabor tan rico Tiene la longaniza Revisen Revisen el canal Para que ustedes Vean Este Como preparamos La longaniza O el chorizo Pero a mi gusto Le hizo falta Un poquito más Un poquito Nada más Vamos a probarnos Vamos a hacer Nosotros Pero antes De comernos Este Taquito Me gustaría Despedirme De todos Ustedes Agradecerles Su presencia Al canal Pedirles Que compartan El video Para que nuestro Canal Siga creciendo Que me manden Sus comentarios Que le pican A la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Y sobre todo Que me regalen Una manita arriba Muchísimas gracias Muy buen provecho Nos vemos En el próximo video Se me cayó Se les antojó Lo que le sigue De delicioso Ven Se les antojó